Hola, yo soy Ana Brenda, mi personaje en Corazón Indombable es Maricruz, que es una niña salvaje, una huerquita salvaje, como diría ella, que vive en Tamaulipas y que a comparación de lo que mucha gente pudiera pensar, no tiene nada y no tiene a veces ni para comer, pero no le hace falta nada. Es una niña feliz, ingenua, salvaje, hasta que conoce a Octavio Narváez y se enamora de él y empieza a tener muchas otras cosas que no tenía antes, es cuando empieza todo su sufrimiento. Es una mujer indomable, como lo dice el título, es salvaje, es entregada, es aguerrida, es una guerrera, pero es todo corazón, entonces tiene que aprender como a convivir con toda la demás gente. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de interpretar a este personaje? Las escenas descalza, andar descansa en las piedras, en las espinas, en todos lados, el chango que muerde, que las escenas dramáticas se va de la escena, montar a caballo descalza y con vestido, meterme al río, todas esas cosas, pero ahora, antes lo padecía un poco, ahora que estuve allá, pero ahora que lo veo todo en el trailer y le veo que ha cogido forma, me siento muy feliz. ¿Cómo ha sido tu trabajo con Daniel Arenas? ¿Cómo te has sentido con él? Bien, muy bien. La verdad es que para mí ha sido una grata sorpresa trabajar con él, porque es un niño muy profesional, muy entregado, hacemos muy buen equipo porque yo soy más terrenal, soy más como, me gusta tener todo organizado y él trae esta cosa colombiana y trae toda esta cosa alegre y guapachosa y me inyecta muchísima energía. Ve nuestro contenido exclusivo por uvideos en univision.com.